¿Qué es lo que se puede hacer? Hipólito sorprende al mismo Luis Abinader diciendo que estaría de acuerdo con que se reformulen los estatutos internos del PRM para permitir que el presidente se reelija en el año dos mil veinticuatro. Pero tenemos que analizar esto con pinza y hacia allá vamos. Por fin la gente comienza a quejarse y a exigir en términos categóricos que se elimine el bendito toque de quiebra y sobre eso tenemos que hablar también en este capítulo. Yo recuerdo que en el año dos mil trece Leónel Fernández hizo unas declaraciones muy alegres y sorpresivas diciendo que él estaría de acuerdo con que el ex presidente en aquel entonces presidente Danilo Medina se reelija. Mucha gente del danilato salió a celebrar esas declaraciones y recuerdo perfectamente que Roberto Rodríguez Marchena mandó a todo el mundo a parar en seco porque don Roberto sabía que se trataba de una carnada ¿no? De un cebo como se dice del ex presidente Leónel Fernández. En efecto a Leónel se le había informado que ya se estaba preparando oigan eso en el año dos mil trece el equipo reeleccionista de Danilo de cara a las elecciones del año dos mil dieciséis y él tiró ese gancho para ver quién salía. Salieron unos cuantos recuerdo que salió Donny Santana hablando del tema y dándole la bienvenida y felicitando al compañero y líder del partido Leónel Fernández. Pero aquello reitero era un gancho de Leónel. Uno no sabe y tiene que especular y yo tengo que invitarte a ti a pensar fuera del cuadro y a no ver las cosas de manera lineal. Podríamos conjeturar que estas declaraciones que acaba de hacer Hipólito Mejía de que él está de acuerdo con que Luis Abinader se reelija y que los estatutos se cambien internamente en el PRM para permitir eso. Uno podría pensar que esa declaración de Hipólito va en la misma línea, una muy similar a la que hizo Leónel Fernández en el año dos mil tres. Porque a quién le puede caber duda de que Hipólito Mejía quiere ver o quisiera ver a su hija siendo presidente de República Dominicana, ya sea en el dos mil veinticuatro o en el dos mil veintiocho porque él dijo que ya él renuncia, que él no vuelve a aspirar. Pero claro, Hipólito, no es de ti que estamos hablando ya, es de tu hija, que es la próxima opción de poder en tu clan y que a nadie le pasaría por la cabeza que a ti como padre, teniendo una hija muy talentosa, no te gustaría eso. Esa es una opción de que esas declaraciones fueron, digamos, un engaño, una cortina de humo de Hipólito Mejía para morder a Luis Abinader. Pero la otra opción que sería enteramente para nada agradable en el resto del PRM es que Hipólito Mejía esté buscando un entendimiento con Luis Abinader, un pacto en el cual yo te apoyo en el veinticuatro, pero en el año dos mil veintiocho yo quiero contar contigo, Luis, para allanar el camino del proyecto presidencial de mi hija. Si fuera así, ese hincapié que él hace de que él está tranquilo, de que está con sus mangos, que su finca, cobraría mucho sentido. El hombre está tranquilo, cogiéndolo suave, porque no quiere que ningún susto, ningún estrés o sobresalto lo comprometa a nivel cardíaco y Dios no lo quiera, le impida ver la luz en el año dos mil veintiocho cuando a Luis Abinader le toca su parte. Uno no sabe, pero esas declaraciones que él hizo, de que él apoya tajantemente que Luis Abinader se reelija, esas declaraciones no pueden ser tomadas de manera lineal. Tenemos que tomarlas con pinzas, pero también Hipólito se fue más lejos. Habló de que hay funcionarios que hay que quitarlos en lo inmediato y que unos pocos están haciendo un buen trabajo. Y uno se pregunta, ajá Hipólito, y cuando quiten a esos funcionarios, ¿a quiénes vamos a colocar? ¿A gente tuya en el gobierno? Esa fue la misma participación en la que Hipólito habló al tema aquel de que era escéptico de la justicia dominicana, oigan, porque atacaba solo a los funcionarios de Danilo y no a los de Leonel. Es decir, que al mismo tiempo que él dice, yo apoyo que Luis se reelija, le ataca uno de los pilares de la credibilidad de su gobierno, que es el mito de la justicia independiente. Cuando digo mito, en este caso, no lo digo en términos despectivos, sino haciendo alusión a la narrativa de lo que se nos vendió, de que en esta ocasión tendríamos una justicia independiente. ¿De verdad usted cree que Hipólito apoya de manera genuina la reelección de Luis Abinader? Déjeme su comentario en la cajita para esos fines, pero de entrada yo le digo que no estaría tan seguro y a través de un análisis acabo de exponer las dos razones por la cual dudo de la sinceridad de esa declaración. Si te gustan los contenidos de Impolíticamente Correcto y quieres que esto se mantenga en el tiempo, hay dos formas con las cuales tú puedes apoyarnos. Una es que si no te has suscrito, lo hagas y actives la campanita. Y la otra es que tenemos digamos canales para que todo aquel que quiera hacer su aporte lo haga a través de Patreon. Dejo el link de de acceso en este video, de hecho está en todos los videos, ¿No? En la parte de abajo en la descripción y también hemos habilitado la cuenta de Paypal que es Santos punto Aneudis veinticuatro arroba gmail punto com. También a través del concepto de la economía de la atención pueden entrar a nuestro site triple W punto impolíticamente correcto punto com y enterarte de lo que pasa en República Dominicana y el exterior a través del mismo. Un saludo que no se me puede quedar por cierto a la gente de la Romana a través de Romana TV, pero también tengo que recordar que estamos en triple W punto TV Hispanic punto com que es un site que tiene decenas de contenidos, ¿No? De creadores locales, tisqueyanos, entre los cuales está un servidor triple W punto TV Hispanic punto com y la diáspora dominicana que le da seguimiento a nuestro trabajo a través de triple W punto controlando elegido punto com con J porque se refiere al barrio de Santiago y tengo que enviar un saludo a Junior Nova que es seguidor de esta plataforma Junior Nova, su esposa me hizo saber que el hombre no se pierde un solo capítulo de impolíticamente correcto. Gracias Junior por tu atención, por dedicarnos lo más valioso que tiene un ser humano que es su tiempo. las tres horas que se están dando como periodo de gracia para que la gente pueda llegar a sus casas, lamentablemente, y no para el gobierno, sino para la gente, no está surtiendo efecto en términos de utilidad porque en muchos casos las filas que se hacen te consumen una hora, pero luego el trayecto te consume una o dos horas. También hay que decir que a muchos policías se les ocurre la brillante idea e imagino que eso son cosas, que eso es cosa de ellos. Yo no puedo concebir que el director de la policía esté mandando a eso. Ellos paran la gente 10 y 15 minutos y comienzan a darle paso cuando cuando faltan cinco minutos para que se acabe el periodo de gracia de circulación y luego entonces comenzar a trancar gente. Algo que me parece de psicópatas. Pero amén. El punto es que ante la imposibilidad de que las tres horas sean una garantía para que la gente en efecto llegue a su casa, muchos han caído en cuenta que lo más prudente, sensato y viable es que se pare el bendito toque de quiebra, por no decir otra cosa, por no echar yo un San Antonio frente a esta cámara, pero ya cada vez más son los ciudadanos que piden que se levante el toque, el susodicho toque de quiebra. Y yo pienso que por un asunto de prudencia ante el gobierno o el concepto de gobierno, Luis Abinader debería prestarle atención a esto. Porque me temo que se está dando un fenómeno que él mismo no está digamos percibiendo. Y voy a poner un ejemplo. Cuando Kevin Durant llegó a Golden State, Steve Kerr dejó de hacer jugadas. Porque ya teniendo a Klay Thompson, a Kevin Durant o a Stephen Curry, la ecuación matemática era muy simple. Si no la mete Thompson, la mete Curry. Si no la mete Curry, la mete la mete Kevin Durant, pero nunca se va a dar que ninguno de los tres va a encestar la bendita bola. En consecuencia, Steve Kerr lo que hizo fue como que en buen dominicano se durmió. Duró tres años en los cuales no hacía una bendita jugada. Porque todo era fácil. Luego de que se fue Kevin Durant, lo vimos que en efecto tuvo que volver a manillar. Algo similar está pasando con Luisa Benader. Señores, el presidente le está cogiendo el gustico a los benditos préstamos. La economía no está produciendo y todo el dinero que usa el estado para hacerle frente a la crisis sanitaria sale de préstamos. Al paso que vamos, vamos a terminar endeudando el 100% del producto interno bruto. Pero si dejamos al presidente que ya está psicológicamente condicionado, él va a pasar eso. Y mientras China y otros organismos le estén prestando, él va a seguir en eso. Y adivinen qué. Se va a pasar los cuatro años en un toque de quiebra, en donde el único sacrificado será la libertad del pueblo dominicano. Por eso me parece muy atinado que finalmente la gente a sabiendas de que tiene que cuidarse, a sabiendas de que tiene que inmunizarse, pero aún así finalmente se pierda el miedo y volvamos a abrazar la idea de que tenemos una vida que nos espera allá afuera y de que esto que estamos agotando como existencia ahora mismo no vale la pena si vamos a seguir encerrados. Levantar el bendito toque de quiebra me parece, oigan la palabra que voy a usar, me parece lo más saludable, porque hay algo que tampoco estamos tomando en cuenta, que es el temor. Señores, el ambiente de temor es un elemento psicosomático que influye en nuestro sistema, haciendo que bajen nuestras defensas. Y cuando nuestro sistema inmunológico está en baja y entra cualquier patógeno, es más fácil para el mismo hacer estragos en nuestro organismo. Por lo tanto, debemos o deberíamos perder el miedo. Yo también me sumo a las voces que están pidiendo de manera decente y civilizada que, cuidándonos todos, volvamos a reactivar la economía y que se levante el bendito toque de quiebra.